Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Harry Potter Magic Awakened y hoy os vengo con un contenido que imagino que ya habréis hecho pero bueno, es la prueba de encantamientos, vale? son los 5 nuevos hechizos, bueno, hechizos, invocaciones y compañera Abigail vale? tenemos aquí este banner bastante bugueado con toda esta parte en negro pero bueno, ya sabéis que os traje un vídeo temático con todas las novedades y me apetecía traeros un vídeo con las 5, con los 5 pases, vale? Moonclav, Yeti y esos 3 que todavía no se han desbloqueado porque primero hay que hacer la fase anterior me he encontrado cuando he llegado un regalo y digo, pues lo voy a abrir aquí ya que voy a grabar el vídeo, uno de uno de Termian así que lo abrimos y pues muchísimas gracias por este pedazo de jarrón así que ya sabéis, también tenéis un vídeo temático regalando este tipo de jarrones que se ve un poquito bugueado, bastante pixelado no sé si es porque me he vuelto a cambiar la configuración pero de momento muchísimas gracias Termian y aprovecho para recordaros que os suscribáis, dejéis un like, comentéis que cualquier interacción que hagáis con el vídeo me ayudáis muchísimo así que ahora sí que sí, para no alargar mucho el vídeo voy a volver a hacer la prueba de encantamiento de Moonclav vale? me gustó bastante, parece que os está gustando bastante lo que es la carta de Moonclav en los... en los mazos así que tiro Moonclav, que baile lo único que no me gusta es que no podemos bailar o sea, no podemos caminar cuando... cuando tenemos al Moonclav, vale? o sea, aquí se nos bloquea el movimiento me da la serie, sí, cuando nos ponemos a bailar tenemos el movimiento totalmente bloqueado pero bueno, acaba el baile, nos baja venga, vamos a lanzar otro de estos otra vez po po po, esto por aquí, esto por aquí spameamos otro Moonclav nos echamos un baile y a partir de aquí el Moonclav se quitará de la baraja y la perdemos, vale? pero bueno, empezamos a spamear cartas de criaturas a mansalvo y venga, nos ha bajado el coste de ave del trueno y de los gatejos y, pues, a lanzar gatejos o sea, es que no hay más gatejos, esto por aquí, esto por aquí más gatejos y a spamear lo que viene siendo toda la... si nos podríamos proteger un poquito pero bueno a spamear toda la... todo, o sea, sin más a tirar gatos, a tirar serpientes al tirar aves y si nos podemos proteger pues nos protegemos y ya está o sea la verdad que es un poco meh o sea, es divertido pero es un poco meh ya veis que se hace súper rápido la explicación y ahora la segunda carta pues, bueno, aquí te dan la primera te dan 20 gemas 1500 de eco y 5000 de marcador antiguo y en el Yeti lo mismo vamos a hacer el Yeti que por algún comentario me habéis dejado es un poco que costaba un poquito de utilizar así que al invocarlo el Yeti inflige daño en la ubicación donde aparece con el mismo velocidad de ataque la velocidad de movimiento el ataque reduce, vale y si la primera derrota del Yeti sucede antes de alcanzar el mínimo vale esto ya bueno pues vale gente vamos con el Yeti y he hecho un par de pruebas porque no me ha salido a la primera así que maletín aquí lo más rápido posible os invocáis un Yeti para que se lo coma la maleta y os encargáis vosotros de matar estas arañitas metéis otro ahí para ver que se lo chupe la maleta lo antes posible y ya os quedáis vosotros un poquito aquí luchando para que bueno pues para que no maten a los Yetis lo ideal es que la maleta se los coma o sea ya os digo voy a intentar tirar otro a ver si se come alguno porque en el momento que se pueda comer uno ya está o sea te invoca luego el el Fénix bueno el Fénix el hipogrifo y con eso ya nos vale así que con esa parte está guay a ver si se chupa alguno porque parece ser que ahora no quiere comerse ninguno está a punto de morir la maleta y que no nos ha tragado nada vale se ha tragado vale ahí está la maleta tiramos aquí otro para protegernos chetamos al hipogrifo para que no se muera y ahí está ahora vamos a intentar que sobreviva otra maleta y ahora a spamear Yetis tal cual con eso en principio debería devastar vamos a atascar esto un poquito que este hipogrifo ya está un poquito pocho tiramos ha caído el hipogrifo mala señal pero bueno a ver si cae nos da tiempo que caiga aquel vamos a chetar aquí un poquito po 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 ahora nos encargamos de todos estos bichitos vale necesitamos otro hipogrifo ya casi que ya vale un poquito más aquí pum 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 me alejo el primero es que cae muy rápido pero bueno en el momento que cae el hipogrifo ya Colby se hace mierda y vamos ahí otro pensaba que iba a caer pum pum y se viene otro hipogrifo vale nos chetamos a nosotros mismos para poder pegar bien chetamos aquí al Yeti nos ha tirado otro vale mierda esta casi eh lo tenemos ya casi tiramos esta aquí pum 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 es incendio macho polvo y estamos a nada si os fijáis ya está es que ya está y ya lo tenemos complicadete porque si que hay que hacer un poquito ahí de estrategia con el con el maletín el hipogrifo y un poquito pero bueno nos hemos llevado ya las recompensas y nos vamos al tercer hechizo que es flipendo vale a ver como es la explicación si no es muy compleja espero que sea más sencillo que el Yeti porque el Yeti y telita esta carta lanza a los compañeros cercanos e invocaciones sin contar bla 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 vale las unidades lanzadas reciben un potenciador de daño durante 3 segundos pues muy bien pues imagino que es aquí pipipi y pues que bien tirado verdad a ver a ver imagino que es así ¿no? porque no hace nada imagino que soy yo el que no está acabando lo de los quiero ah los que serán los que estén aquí cerca yo vengo aquí lo tiro aquí y eee ahora no lo he entendido vale 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 ahora lo he entendido vale esto aquí vale y en cuanto me cargue me acerco allí y se lo tiro a él y pa' bañado vale 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 y mis unidades también se las lleva allí ahí va vale 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 esto es interesante porque si me pongo aquí estos dos si no me los matan y yo hago así y hago así estos bichitos saben se van pa' allí las unidades aliadas y entonces ahora la cheto eeeh amigo vale 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 pues no está nada mal eh cuando te tiren muchas mierdas pim pam y hasta luego ojo eh no está nada mal o sea esto sería bueno pues jugarlo aquí atrás ir protegiéndote y en cuanto te venga un enemigo te quedas aquí detrás y y no tenía que ser delante y hasta luego aturdes aquí pum 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 mmm pues no está vale es una carta rápida así que guay esta no llega en alcance pero ahora te tiras el combo aquí y irá en cuanto puedas un flipendo y colby se lo come con patatas y está muerto o debería estarlo lo chetamos aquí un poquito y apañado eh nada mal nada mal me ha gustado la carta pero obviamente en pvp es un poquito como más complicado con el mecanismo veloz y rápido imagino que ahora será la profesora trelov ni con las bolas correcto y la última será abigail mujer loba pues vamos a ver con la temática de la última carta de hechizo prueba la bola de cristal bla 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 sin más apelo ya está vale pues nada a esquivar esto y a tirar las bolas las bolas si que van directas al jugador así que debería defenderme de un poquito de esto ¿no? vale pues pues no no era así spoiler no era así voy a morirme que me mate desafío fallido y lo hacemos en modo rápido no hay que tirar ningún hechizo a estos tres y hay que tirarlo a este lo más rápido posible vale se ha tirado un nebulus nos desviamos tiramos esto aquí aparece tiramos estas una dos y tres debería haberme movido antes vale no pasa nada vamos en modo rápido me voy a esta esquina y luego mira la otra esquina y ya está vale nebulus aquí o sea nebulus nebulus se la ha tirado él está llegando tiramos las tres bolas tal 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 nos movemos a saco para que no nos pillen y esto imagino para que se quede ahí pillado y ahora para adelante corriendo última bola se la come ha muerto fácil vale 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 pues nada mal otras 20 gemas nada mal entonces de gemas que son 100 gemas lo que nos llevamos en total en este evento 2 4 6 8 y con Abigail 100 pues si 100 gemitas nada mal y luego 5 10 20 25 marcadores que tampoco está nada mal así que vamos con Abigail que es la última recordad suscribiros dejar un like comentario y compartir para que siga trayendo contenido de Harry Potter Magic Awakened y vamos a tirar aquí a Abigail y un Septum Sempra va a pegar el mega salto un incendio y apañado ¿no? debería estar ya casi o no o no que se vienen aquí más que a lo mejor me he venido un poco arriba con todo lo que he tirado y me debería haber esperado sí porque no tengo ningún tipo de refuerzo ¿puedo reiniciarla? sí vale pues no vayáis tan a saco como he hecho yo conocer bla 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 vale Abigail Grace una compañente poderosa en dos formas distintas colócala cerca de ti vale pues en este caso la teníamos que colocar cerca tiramos esto vale nos vamos a cargar primero toda esta retahila y ahora nos cargamos la siguiente este ya se cae uepa me acerca demasiado solo nos queda uno vale pues el primer combo hay que utilizarla en Abigail compañera y no en Abigail mujer loba ahora en la segunda para los oponentes lejanos la filial bla 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 vale ahora sí que tenemos que tirarla aquí y entonces aquí ya la estunearía así vale no ah mira ya ha caído bueno quiero tirar el incendio que siempre es bonito pues nada vale excepto el Yeti que sí que lo he visto un poquito más complicado como decíais vosotros que de hecho tenía que cortar el vídeo y todo los demás es solo pillar un pelín de mecánica así rápida pero bastante guay me gusta que hagan este tipo de pruebas a la hora de presentar los los hechizos nuevos la verdad que está bastante guay no sé que opináis vosotros y lo voy a ir dejando por aquí no sé cómo estará este fin de semana de contenido porque lo tengo un poquito complicado pero bueno si no de Brawl Star o Squad Buster o otra cosita aseguro que hay así que gente recordad suscribiros dejar un like comentar y compartir para que siga teniendo contenido de Harry Potter o otros juegos y para apoyarme a mí nos vemos en el siguiente vídeo chao